¡Hola! Como Milly está estudiando no puedo hacer el directo en la habitación de maternidad donde están los cachorritos, pero se me ha ocurrido que puedo traerlos aquí para besarlos y darles la desparasitación interna, que hoy hacen 15 días los cachorros. Tanto desparasitar internamente a los cachorros como a Ifrit, que Ifrit ha seguido una pauta de desparasitación interna. Todos nuestros perros los desparasitamos cada tres meses o cada mes, dependiendo de cuál es cada uno. O sea, depende de las características de cada uno. Si es cachorro o en el caso de las madres, cuando empiezan el celo, a los 40 días de gestación y a los 55 días de gestación y luego cada 15 días con los cachorros hasta el completo destete de los cachorros. Entonces Ifrit ha tenido su propia pauta de desparasitación interna y ahora vamos a desparasitarla también con el mismo jarabe. En fin, voy a hablar bajito. Me voy a ir trayendo de uno en uno a los cachorros para pesarlos y desparasitarlos. Como os dije, la bioestimulación, como no contaba con hacer este directo, la bioestimulación, ya la hice. Y claro, no pude hacer el directo porque hasta pensaba en hacer cartelitos. Estaba haciendo cartelitos. Para que vieseis que ahora que caigo, claro, se verían de al revés. Bueno, en fin, al final no hice los cartelitos y voté por esta opción. Así que voy a ir trayendo de uno en uno a los cachorritos para pesarlos y a ver el show dando las desparasitaciones internas. A ver. Por eso quiero hacerlo en directo para que me acompañéis en el proceso y veáis cómo me pongo perdida. Voy a abrir esto. Claro, depende del peso de cada uno. Le voy a dar más o le voy a dar menos. Entonces, hasta pesarlos. Seguramente todos están, ya me imagino quienes van a ser los que le tengan que dar un mililitro o 0,5 mililitros. Pero bueno, los peso al momento y me aseguro. Así que, venga, voy ya por la hembrita, que es la primera. Bueno, que hay dos. No, 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 no se entra. Les tengo que cerrar la puerta para que no entren. Claro, ellos no pueden estar en contacto con los cachorros todavía. Solo Ifrit. Ay, la hembrita, Dios mío, es para comérsela. Mirad, ya casi tienen todos, todos, todos los ojitos medio abiertos. Todavía, ya os digo, todavía no ven nada. Absolutamente nada. Pero mirad, mirad cómo los abren. Eres para comerte, sí, para comerte. Vamos a ver cuánto pesas, preciosa. Bueno, y menudo gusto poder cogerlo y que no me arañe el corte de uñas. Pero bueno, normalmente les tenemos que cortar las uñas una vez a la semana. Vente, cuente, como yo, que también me crecen rapidísimo y me las tengo que limar una vez a la semana. Mirad, cómo me da besitos, Dios mío, que empiezan a ser cachorritos adorables. Vamos a ver, pequeña. 975. 975. A ver cuánto pesabas ayer. A ver, preciosísima. Voy a apuntarlo antes de nada porque no me funcionó muy bien la cabeza últimamente. Y se me olvidan cosas al momento. Como si tuviese demencia, en serio. Es preocupante. De hecho, hoy tuvimos cita en el médico y se lo comentamos. Pero bueno, me pasa desde el cambio de medicación. Así que bueno, tampoco es tan preocupante. Seguramente es por la medicación. Ayer pesaba 953 gramos y hoy 975. Tenía que pesar más, pero hoy Frit está pasando de ellos totalmente. Totalmente. Como que la hemos tenido que obligar a meterse ahí y darles el pecho. Quiere ser una madre soltera. Así que es normal que haya subido tan poquito. Pero lo bueno es que sigue subiendo. Así que no es preocupante. A ver, pequeña. Con una mano estoy cogiendo la jeringuilla. En este caso le voy a dar un mililitro, que es justo lo que tiene la jeringuilla. Que le damos estas de bebé. O sea, esto es poquísimo. A ver, el show. A ver. Tu primera desparasitación interna. A ver. Te gusta, sí. Todavía queda un poquito, pero bueno, voy poco a poco, que es un bebé. A ver, mi amor. Te gusta. Pues sí, parece que le gusta. A ver, que queda un poquito, queda un poquito de nada. Así. Muy bien, campeona. Muy bien. Mirad cómo se ha puesto toda la boca. La verdad es que me lo esperaba mucho peor, a ver, ¿eh? A ver, a ver cómo son los demás. Claro. Es que a los grandes voy a tener que darles uno y medio. 0,5 mililitros por cada kilo de peso. Entonces, los grandes... A ver, Dios mío, ya os digo que es que no me funciona la cabeza. Entonces, si pesan un kilo, les doy 0,5. Vale. Pues, ¿qué le he dado? No se lo digáis a Miguel, ¿eh? Que me he pasado. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Pero bueno, que le tengo que dar a ella, tenía que haberle dado 0,5 en vez de un mililitro. Pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, en serio. Si fuese una dosis mucho más alta, sí que sería para preocuparse. Pero siendo tan pequeñitas, no pasa nada. Voy a buscar el siguiente, que es el machito rojo. Gracias. 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 No, 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 no se entra. Aquí está el machito rojo. Mira, es que preciosura. A ver esos ojitos. A ver esos ojitos. A ver esos ojitos. Nos dice Suiza Galleguita. Nami fue un show cuando la desparasité. Así de bebé. Jo, qué recuerdos me trae. Es que Suiza Galleguita es la persona a la que le adoptamos a Nami. A Nami. Nuestra Nami. Vale, machito rojo. Pues ayer pesaba 812 gramos. A ver hoy. A ver, quieto. Quieto aquí. Así. Es que ahora se empiezan a poner de pie y es más difícil pesarlos. Porque no paran quietos. A ver, hombre. Que la pascula nos aclara. Pero, ¿a dónde quieres ir tú? 860. 860. Muy bien. Vale. Y ahora voy a darte 0,5. A ver. Así. 0,5. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Esto te gusta? Abrió la boquita. Venga, bebé. Venga, bebé. Así. Se ha ido. Se ha quedado más. No importa. Lo dejo así. Luego lo limpio. Que se me está manchando aquí la... El mueble. Yo creo que no se ha comido nada. Nada. Se ha quedado más en la boca que lo que ha tragado. Pero bueno. Ahora no me des besitos, ¿eh? Traga eso. Anda. Traga eso. Le voy a dar un poquito más. Porque no ha tragado nada. Así. Un nadito. 0,1. Le voy a dar. Pero esto te lo meto para atrás. Así. Para que tragues. Traga, hombre. Traga. No traga el tío. Bueno, me voy a buscar al siguiente. Que es el machito negro. Ja, ja, ja. No. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Aquí está el machito negro. Me lo como. Me lo como. Ay, es que adorable. Dios mío. A ver, machito negro. Ayer pesabas 756 gramos. A ver cuánto pesas hoy. Cuánto pesaras hoy. 797. Es eso. No ha subido mucho. ¿Por qué? Y Frit En todas partes menos con ellos En la cama de maternidad Pero bueno También tienen que tomarse sus descansos No todo puede ser Estar dándoles de mamar Que si no A todo el mundo la aburriría O sea, ella también A ver, a ver Muy bien ¡De maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo has comido! Muy bien, pequeño Muy bien Muy bien Cosita linda Perfecto Pues ahora me voy A por el machito azul Que este es al que le voy a tener que dar Le voy a dar 0,7 Es que va a pesar Sí, le voy a dar 0,7 Porque se pasa del kilo Ayer pesaba Un kilo 320 Hoy pesará Pues no creo que llegue a un kilo 400 Pero bueno Que está como un poco en el punto medio Entonces bueno Le voy a dar 0,7 Me voy a buscar Me voy a buscarlo Aquí está el cachalote Aquí está el cachalote Aquí está el cachalote Miras qué cosita Es increíble Es para comérselo En una semana Ya van a ser unos firulais Ya se van a poner de pie Ya van a caminar Ya van a ver De aquí una semana Nos van a volver locos Y va a ser fiesta de la caca Y si Ifrit Ya se escapa de él Pues Bueno de ellos Y después Pues no va a querer entrar En la cama de En la habitación de maternidad Hola Andrés Pues sí Qué grande es Es enorme y precioso Sí Es que es gigante Y a ver cuánto pesa Como decía Ayer pesaba Un kilo 320 A ver cuánto pesa hoy Pero bueno Nada Nada de suicidarse Pero Estadte quieto No están quietos en la báscula Uno Cuatrocientos Ay Dios mío Para Es que mirad Mirad esto A ver si se puede ver No es que no se ve muy bien Uno Cuatrocientos A ver A ver el dedito A ver cómo me chupas el dedito Uno Cuatrocientos Uno Cuatrocientos Cuarenta Unos menos Es difícil Porque la para La báscula no para Uno Cuatrocientos Cuarenta Mirad cómo está pigmentando Todo eso Charly rubio dice Es precioso Es preciosísimo Va a haber peleas Por este cachorro Pero Dado que Bueno A ver cómo crece Al final es muy difícil Saber si un perro Es apto para show Porque hay que ver El movimiento La estructura Hay que ver muchas cosas Pero Por ahora Nos está encantando Y puede ser Que sea El machito Que nos queremos Si nos quedamos Con alguno Bueno A Miguel le gusta más El multicolor Pero bueno Hay que ver cómo crecen A lo mejor Ninguno de los dos Son Perfectos O sea Para show Debe ser La excelencia Pues a lo mejor Ninguno de los dos Cumplen esa excelencia Que necesitamos Tanto física Como psicológica Para que sea Para show Pero por ahora Apunta muy bien Y a lo mejor Nos lo quedamos No estamos seguros Ay que bien lo tomas Te estás enzofando todo Sí Sí mi amor Qué preciosidad Bueno pues me voy a por el machito amarillo Toca ahora No Sí Machito amarillo No aquí está el machito amarillo y mira, ahorita ya ha cogido sitio por ahí los estoy dejando andar por aquí pero no pueden tocarlos ni yo tocarlos a ellos ahora mismo como he dicho en varias ocasiones nos tenemos que desinfectar con un spray de alcohol como estos que se utilizan gel hidroalcohólico para las manos pues hay un spray para la ropa o si vengo a hacer cosas fuera o lo que sea o estar con los perros directamente me cambio de ropa por eso esta ropa es para ellos mirad que cosita no hay cachorrito feo son todos adorables a ver, ayer pesaba 915 915 915 y hoy 998 jolín, con el machito amarillo 998 madre mía jolín pues no lo veo yo tan grande pero sí, sí, sí es más grande que la hembrita jolín a ver a ver cómo tomas esto a ver cómo tomas ay, qué rico la verdad es que huele muy bien y se ve que asqueroso no está porque lo están tomando muy bien te quiero bebé el machito amarillo ha salido ahí frite tiene la cabeza de su madre es que lo miro y se me cae la baba bueno, a él y a los demás que me paso ahí el día me tengo que forzar a hacer las cosas que hay que hacer que sí, atender a los perros que sí, atender a las cosas de la casa que sí, atender estudiar que sí bueno, todo eso me tengo que forzar porque yo estaría ahí con ellos todo el día miradlos es que son adorables vale, pues voy a por él el machito rosa mirad a Cairo ay, me parto con ellos a ver, es que no me diréis Cairo todavía no ha sido madre le tocaba el año pasado pero el año pasado no pudo ser porque ella pues no hubo gestación se quedó vacía pero está deseando ser madre es que lo está deseando debe ser la perra que más, más, más ganas tiene de ser madre Silvia Olcox pregunta ¿qué le estás dando a los peques? pues es desparasitación interna es un jarabe de desparasitación interna hay de muchos tipos hay telmín hay dorondal hay de varias marcas al final todos llevan lo mismo en este caso solo lleva pimentel no, pimentel no espera, ¿cómo se llama? pirantel 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 que no me salía que no me salía pirantel son muy pequeños por eso ahora solo necesitan para ese tipo de bueno para los parásitos internos que que mata que elimina que elimina el pirantel es prevención al final ellos como decía antes al principio del vídeo las madres gestantes tienen una pauta diferente de desparasitación interna que el resto de los de la familia que el resto de los peludos los demás se desparasitan una vez cada tres meses o una vez al mes hasta los seis meses dependiendo de si es cachorro y las madres se desparasitan con un desparasitante específico también para ellas que no sirve cualquiera cuando le empieza el celo a los 40 días de gestación a los 55 y luego cada 15 días junto con los cachorros hasta el completo destete entonces en este caso en este caso estamos con la primera desparasitación interna de los cachorros y comenta Seven Red Merle hola cuando nos dieron a Seven nos llevamos un susto muy grande cuando la desparasitación interna le hizo expulsar muchísimos gusanillos enormes eran como gulas que susto sí eran ascaris de hecho es que uno de los parásitos internos es que hay muchos parásitos internos cada uno pertenece a una familia y la familia de los ascaris es el que más se ve sobre todo en cachorros porque se los transmite la madre a los hijos y como para que os deis cuenta es muy 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 difícil de eliminar del entorno porque los huevos del ascaris de las carillas pueden durar hasta cinco años permanecen hasta cinco años en una superficie da igual el clima o sea son muy difíciles muy difíciles de erradicar entonces los machos estos ascaris se mueren pero en las hembras se traspasan los ascaris de madres a hijos es decir las hembras pueden estar totalmente no proliferan en ellas pero sin embargo en los hijos sí porque transmiten esos huevos en fin cosas del mundo del criador por eso también es muy importante desparasitar el cachorro hasta los seis meses porque ese ciclo se sigue como los niños pequeños que siempre lo normal es que tengan lombrices pues en este caso también desparasitarlo una vez al mes una vez al mes hasta los seis meses para evitar sustos como en el caso de semen si eso nos dijeron aún así también os digo que aunque tú sigas una desparasitación interna muy estricta no significa que puedes prevenirlos pero puede ser que sí que haya pero claro la desparasitación interna lo que hace es eliminar lo que hay no previene lo que va a venir entonces puede ser que tú lo estés desparasitando pero si no lo vuelves a desparasitar eso se puede volver puede volver a generar entonces es muy 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 importante seguir esa pauta para que lo que haya poder eliminarlo y lo que haya después poder eliminarlo así continuamente y Anahid Anahindaf jolín vaya nombre es que os ponéis de usuario y a la madre durante el embarazo también sí pero con un desparasitante interno específico hay muchos de muchos tipos hola Patricia si queréis es que sinceramente no sé si este viernes voy a poder hacer el directo es que el fin de semana tenemos competición además tenemos la gala del top 32 en el que han invitado a Kaira que está aquí acostada a Kaira por ser la campeona del mundo la han invitado y claro tengo que ponerlos muy guapos de hecho cuando termine aquí lo que me voy lo que voy a hacer es bueno si queréis dejo el directo activo no mejor voy a cerrar este y abro otro para ese de no colgarlo este sí que lo colgo pues en el que voy a cepillarla con unos guantes que tenemos porque como hablábamos el otro día hay muchos tipos de peines y uno de los que utilizamos es de estos guantes de silicona para poder quitar lo más superficial qué bien nuestra campeona sí mira se me ha quedado dormido aquí te quiero bueno pues lo que os decía si queréis en el próximo directo que no sé cuándo podré hacerlo además tengo las preguntas apuntadas de lo que me habéis ido preguntando pues puedo hacer un directo específicamente hablando de desparasitaciones internas de las marcas que hay bueno todas llevan lo mismo todas llevan el mismo excipiente los mismos excipientes encarados a X tipo de parásitos internos todas lo único que cambia es la marca de cada una y el precio claro también pero bueno por ejemplo los cachorros nos gusta utilizar una marca porque va para X cosas los que viajan al extranjero en la última desparasitación interna hay que hacerlo con otra con otra pastilla bueno en fin si queréis hablamos de eso porque el mundo de la desparasitación interna es bastante amplio vale Kaira invitado de honor sí sí de hecho el que acaba de hablar Pernes Post from México es un criador de de bollero de Berna de México que quiere iniciarse en la cría en la como decimos siempre en el en proteger cuidar y preservar la raza del gran en este caso en este caso él será el único en México así como nosotros somos los únicos en España y por eso está esperando un cachorrito de la gran camada esperada de Kaira campeona del mundo con Odín que también tiene otros muchos títulos de campeón de España de Portugal al ibérico etcétera por ahora que eso seguirá creciendo el currículo pues está esperando por un cachorrito de esa camada Kaira el sábado o el domingo pues a Kaira la vamos a llevar el sábado el domingo no porque ella ya tiene todos los títulos que hay por haber entonces como está invitada a la gala de honor del sábado pues solo la vamos a llevar el sábado y el domingo pues que Odín obtenga el título el CACIP para ser campeón campeón internacional bueno ya sabes cómo va esto entonces mirad una firulais se ha subido a la cama bueno pues eso que me estoy enrollando estoy explicando muchas cosas voy a por el machito rosa que todavía nos quedan dos voy a por el machito rosa gracias tardé un poquito porque Ifret ahora está allí en la cama de maternidad con ellos por eso los estaba recolocando en las tetas para que mamasen bien dice Patricia es que Patricia es una de nuestras amigas que tiene un bollero de Berna que es el bollero de Berna que veis en la cuenta de Somos de Raza no sé si os dais cuenta o no sé si conocéis la cuenta de Somos de Raza que la llevo yo y publico razas de nuestros amigos criadores en este caso ella no es criadora pero sí que le gusta ir a competir y de hecho Zeus es un buen campeón y dice Patria jo yo el sábado no puedo voy el domingo claro el sábado tienes que trabajar y sí sé que vas el domingo lo que pasa es que yo bueno Migui sí que va el domingo pero la gala es el sábado y de hecho se va a quedar el hermano de Miguel bueno hemos removido cielo y tierra para que alguien se quedase con los perros mientras nosotros íbamos a a a Lugo a a competir y se va a quedar el hermano de Migui aquí en casa el domingo ya me quedo yo porque son muchos perros pero claro el sábado también llevamos muchos perros que va a ir Alpes también vale pues del machito rosa ayer pesaba ochocientos treinta y dos gramos y a ver hoy ochocientos noventa y cuatro ochocientos noventa y cuatro ochocientos noventa y cuatro que que atenta está Kaira además está jadeando por la ansiedad que tiene de poder oler y darle besitos al cachorrito ¿sabéis qué? hemos hecho una locura y bueno ya sabéis que soy transparente en todo te veré luego que ahora tengo que acostar al neno sí luego lo cuelgo no te preocupes yo soy transparente en todo y también en los temas económicos de 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 nuestra cría que somos autónomos damos factura etcétera no eso muy pocos criadores lo hacen por no decir ninguno pero bueno muchos dicen o sea muchos ceden a los cachorros eso no es que te haga mejor o peor criador eso da igual da igual eso no tiene nada que ver pero a lo que iba es que como hemos los cachorros de la camada de Ifrit están todos reservados y hemos cobrado esas reservas entonces hemos tirado la casa por la ventana bueno obviamente todo 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 lo que recibimos de la venta de nuestros cachorros va íntegramente para los perros va para como el pienso como bien veis que eso es solo una parte de todo lo que tenemos el pienso veterinario campeonatos las instalaciones que estamos construyendo entonces hemos tirado la casa por la ventana a lo que me refiero a eso es porque he comprado algo que al final es para los perros porque esto esto que hago esto ahora de hacer los directos es por los perros no es porque a mí me guste lucirme que ya veis que cara tengo yo no soy la estrella aquí bueno pues la cuestión es que hemos comprado un trípode porque si veis si veis lo que tengo bueno ya veis que muchas veces se me cae o no está bien bueno pues eso es porque no tengo un trípode en condiciones y bueno y hemos tirado la casa por la ventana y hemos utilizado 20 euros de de estas reservas para poder comprar un trípode en condiciones es que bueno nuestra economía no 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 hecha cohetes los perros cuesta mucho mucho de mantener sobre 500 euros o 1000 euros aquí es tu cachorro sí joder que susto bueno está estudiando y no se ha dado cuenta de que de que tenía un cachorro por eso habéis escuchado a Miguel Greta bueno a ver que me voy por las ramas y realmente eso os importa poco pero voy a por el machito multicolor sí estoy en directo porque te escucharon gritar mira se ve ahí a caer ahí Alice menudas firulais a ver me tengo que dar prisa porque son menos las 10 menos 5 y a las 10 en punto saco a a los a los perros para que hagan pisciclas antes de irse a acostar que llevamos una rutina muy estricta por eso cada cosa que se sale un poco de nuestra rutina pues después acumula con otras cosas pertenecientes a esa rutina un kilo 148 gramos un kilo 148 gramos y ayer pesaba un kilo 35 gramos bueno ahora estaba mamando que ahí Frita ha vuelto a la cama de maternidad a mamar entonces bueno bien bien así esto por aquí se nota que también es la hora de cenar para vosotros porque antes éramos más en el directo y ahora estamos menos oh mirad se han conectado perros de apoyo perros de apoyo que sepáis que es una de las asociaciones seguramente seguramente la principal con la que colaboremos con nuestros perros para destinar nuestros cachorros a asistencia terapia intervención y este es otro de los pequeñines que barajamos si quedarse quedarse en nuestra familia no sé ya veremos a las siete semanas es cuando les hacemos los test para determinar su personalidad y vemos otras cosas también la valoración morfológica el movimiento todavía es pronto pero bueno tenemos que ir para todo es pronto pero bueno hay que ir viendo como a futuro como podrán ser física y psicológicamente pues mirad que bien ya es el último ya hemos terminado con la desplazación interna ahora se la tenemos que dar a Ifrit mirad que bien se la han tomado la verdad es que esto me esperaba que iba a ser mucho peor esperaba acabar toda manchada pero no no me han manchado nada que está rico le voy a llevar con Ifrit porque se ha puesto allí y están mamando no hay cachorrito para ti todavía no hasta los 45 días que es cuando le ponemos la primera vacuna no pueden ver a nadie ni humanos ni otros perros así que pues os dejo os dejo que tenemos que cenar nosotros y todavía tengo que cepillar a Kaira para empezar a ponerla guapa para la gala del top 32 del sábado un saludo y nos vemos mañana ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!